Pero uno y otro. Pero la defensa logra cortarla nomás. Parece que la pelota quema, la han regalado. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora qué hacen, ya tiene la pelota que no quema. Lucas Moura. Kenny Dalglish. Qué elegante para quedarse con el balón. Este pase tiene potencial. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Sterling. Joe Cancillo la lleva. No nos engañemos señores. El pateador buscó esa pelota que iba a destino a la red. Pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Sterling. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Stephen Berghais. Stephen Berghais. Sterling. Esto es para ganarlo. Ahí está. Y se ponen por delante. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Conte. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Y venían bien, pero les cortaron la jugada. Acá se viene el atlético tratando de dar frutos. A ver qué pasa. Salvador entrada para quedarse con ella. Sterling. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Han perdido la chimbomba. Atlético atacando por el lateral. Qué bien. Lace barriéndose. Bruno Fernández. Yo cancelo. Ahí va. Dybala. Yo cancelo. Con la pelota Bruno Fernández. Stephen Berghais. Prueba a pegarle el arco. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se olvida de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Kirill al Glish. Tremendo descuido de este jugador. Movidito. Movidito. El marcador se termina. El primer tiempo. Dos a uno el partido. Quiero. ¿Vale? Gracias. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Yo cancelo. Paulo Dybala la tiene. Sterling. Tiene una gran oportunidad de aprovecharlo. Gran tapada del arquero. ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área. En ese córner como vampiro no pasa nada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Bruno Fernández. Así es fácil. Con la ventaja sostiene la posesión. Bruno Fernández. Rüdiger. Ahí va Dalglish. ¡Qué buena pelota! Lleva fuego. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Stéphane Berghais. Bruno Fernández tiene la pelota. Joaquin Silo. ¡Sterling! ¡Sterling! ¡Ahora es de Sterling! Recuperan el balón, algo pueden hacer. Bruno Fernández. Stephen Berheis. Stephen Berheis. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. De que puede mandar el centro, puede, pero... Se iban en ataque el árbitro Kefrina. Acción. Es buena esa pelota. Ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Arke? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Corner al corazón del área. Cortó bien esa jugada. Ahí tienen la pelota y en el campo contrario. Y se abrió para cruzarla. ¿Qué le da, Glish? No hay ninguna duda, no, Marito. Esta posición adelantada de Tickston. Fuera de juego. Joao Cancillo. Pelota de Sterling. La recibe Sterling otra vez. A sacar desde el fondo ahora. la connez. ¡Cáicamente! ¡Cá단! ¡Cá TONER! ¡CáJeremy! ¡Cá gently! ¡Cá influenced! Justus, ya行! A oftil. ¡Sá注 itís a escuchar! ¡Káleness Anyways! ¡Atajado! La pelota se escapa Otro atajado del portero Ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Le quedan 20 minutos al partido Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Atento que parece buena Rafa Trata de encontrar un espacio ¡Es bueno el balón detrás! ¡Ahí está otra la! ¡Y alegría! ¡Ahí está otra la! ¡Ahí está otra! ¡Ahí está otra la! El equipo que quedan dos arriba ¡Ahí está otra! ¡Ahí está otra! ¡Buen partido! Y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Qué haré el arglés! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡A ver qué hace ahora con el que tiene! ¡El palo dice que no! Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá ¡Hemos visto que era un golazo! Esto es de aplaudir Marito el técnico local Mandando a apurar al rival A mí me parece fenomenal Porque así le está quitando los espacios ¡Gol! Un poco tarde dirán Bueno, al menos Al menos lo han anotado Increíble que puedan remontarlo Dudo que puedan hacer algo más De lo que hasta ahora lograron A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Entrega fácil Balón al pie del compañero Desesperando al rival Otra buena pelota ¡Qué bien que están jugando! La pelota que se escapa por el costado ¡Ay, saque de manos! Usim Awar Usim Awar ¡Tudo pelota en la entrada! Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque en la contra Han agarrado mal parado la defensa Solo les va a quedar el arquero para tapar esto Guarda que se viene una clara con este pase ¡Se vino! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de poderlo! ¡Qué volea maravillosa! Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su... Cosas que no se practican ¡Cosas que no se practican! ¡Gol! ¡Propia puerta! Si les cuento los rostros que veo en las tribunas Que todo porque... ¡Ah, no! Si es que están con el enemigo en su propio equipo ¡Qué manera de clavarse un gol en propia puerta! Y la pelota marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Lucas Moura Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Otra atajada del portero ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local Sin duda, Mario Yo no sé si el objetivo de estos muchachos es... Mirá cómo sigue ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!